que tal amigos nuevamente estamos con ustedes queremos platicar o queremos que vean la demostración de un horadador maquita un martillo rotatorio maquita de la serie de maquita hr todos los modelos hr de maquita son tanto demoledores como horadadores o martillos rotatorios en este caso este tipo de equipos tienen un 70% como martillo rotatorio y un 30% como demoledor también vamos a hacer una prueba con la punta para ver qué tal rompe pero su principal función va a ser para rotar para hacer pollos con una broca en este caso tenemos una broca de una pulgada y 23 una pulgada de diámetro y 23 pulgadas de largo pero podemos ponerle incluso brocas hasta dos pulgadas de diámetro es un muy buen diámetro para cuando queremos meter ahí algún ducto o alguna perforar alguna pared alguna losa esto nos servirá perfectamente estos martillos rotatorios manejan velocidades para que lo hagamos a la velocidad que nosotros creamos conveniente y tiene sus dos focos para que veamos cuando tenemos que hacerle su cambio de carbones y si la luz que estamos recibiendo es buena son como medidas de seguridad para cuidar nuestra máquina contra cualquier cortocircuito nosotros tenemos acá su selector vamos a seleccionar aquí si queremos solamente romper vamos a seleccionar para acá si queremos horadar como taladro nada más y como rotomartillo vamos a seleccionar esta tercera opción que es donde nosotros ahorita ya lo ya previamente lo escogimos para poder horadar esta roca podemos usar cualquier otro tipo de roca para cortar pero quisimos usar esta que es dura para que veamos la potencia de este martillo pero generalmente pues horadamos en muros alguna trabe algo que es mucho más menos duro vamos a hacer una prueba entonces ya lo tenemos listo ya tenemos la corriente necesaria y vamos a empezar vean la más o menos el tiempo en el que vamos a hacer un barreno ahorita estamos en cero vamos a ver cuántos centímetros alcanzamos en un minuto o dos minutos vamos a hacer pues es más o menos ya un un minuto un poco menos y tenemos aproximadamente 23 24 centímetros en esta roca de bastante dureza creemos que para horadar pues es la manera más sencilla y más económica como les decía un plus que tienen estos martillos la entrada de esta de estas brocas y de estas puntas es sds max para demoler y ya nada más le cambiamos a lo que es el martillo demoledor vamos a hacer aquí alguna demostración pequeña vamos a hacer una demostración pequeña ¡Gracias!